Estaba a punto de irme a la cama después de haber visto mis cochinadas en internet y me acabo de dar cuenta que sacan algo nuevo justo cuando estoy a punto de dormir, la puta. Bienvenido al mundo de los que tenemos sueño. Voy a hacerlo lo más rápido posible como te encanta, ok, rapidito. A ver, dice, avance del nuevo monstruo de fusión. Bueno, pues ya se estaban demorando en sacar algo nuevo en este tema de las fusiones, ¿no? A ver, saludos de los hijos de Pude con tu as. Nuevo monstruo de fusión llega a Summoner's War en octubre de 2021, ok. El nuevo monstruo de fusión se llama Totemista. Totemista, bueno, pues le encanta el tótem, ¿no? Me confundo, pienso que soy el APC. Totemista es un monstruo natural de cinco estrellas que apoya, ah, bueno, pues es un support, a los aliados usando el poder misterio, bueno, pues el poder misterioso de sus tótem, ¿no? Lasimosamente, pues, no traducen bien a veces. No te pierdas el avance del nuevo monstruo de fusión Totemista. Bueno, lasimosamente aún no ponen cuál es su receta, qué elemento es y, por supuesto, sus skills, ¿no? Vamos a verlo. Sí, ahora sí, porque estaba viendo hace rato en 4.80 nada más, a ver. Ok, por lo que veo tiene... A ver, a ver, a ver, espera, 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 espera. A ver, más o menos acá se ve, ¿no? Si te das cuenta, tenemos uno, dos, cuatro monstruos de los cuatro... Bueno, casi siempre, pues, es así, ¿no? Cuatro monstruos son cuatro estrellas y uno es de tipo tres estrellas. Creo que eso es en todas las fusiones. Pero ya tenemos una idea de qué elementos se van a utilizar para esta... Esta, bueno, esta desgraciada. Dos de viento, uno de fuego y uno de agua. Hmm, me pregunto quiénes serán. Pues nada más, ¿no? Pero me pregunto qué elemento será. ¿Será elemento viento? No lo sé, porque solamente aparece como una especie de bosque, pues, ¿no? Porque no hay elemento tierra. Y sí, simplemente, pues, acá termina todo, puesto que sí, es muy corto como te gusta también. También volveremos con más información muy pronto, así que no te despistes. Y es así como el Federico hace videos hasta altas horas de la noche. Bueno, dime tú, ¿qué opinas? ¿Hacía falta un nuevo monstruo de fusión? Yo sigo diciendo que no está mal que agreguen cosas nuevas al juego, pero ya sabes qué te voy a decir. Deberían corregir todas las cosas que tienen, pues, errores en el juego, monstruos más clasificados, el tema del dropeo... Y bueno, pues, ya sabes toda la basura que te voy a lanzar. Pero coméntame, si es que quieres, por supuesto, cuáles podrían ser los posibles ingredientes para esta desgraciada totemista. Puesto que quizás sean monstruos que ya tenemos, así que, pues, espero que alguno de esos los tenga en el baúl. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y, por supuesto, salúdame a Contuas que no me deja dormir. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.